El modelo por el que abogo sería por la privatización total de la empresa y, además, partirlo por servicio. Málaga es la ciudad de la Quintena Ranking más sucia, de las más caras el servicio, porque los beneficios se van aquí, se van aquí, ahí se van, aquí se van todos los beneficios. Málaga es la ciudad de Quintena Ranking.